Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el lindón y corinja prefieren como morir luego a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas, hermosas tierras, frisoñas, navias, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas, hermosas tierras, frisoñas, navias, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú Es mi Perú